Apenas unos días, nosotros cuando asumimos el control de la industria petrolera, denunciamos que la industria petrolera era una caja negra, efectivamente era así. Ahí no se sabía cómo se había entregado la faja, ahí no se sabían los convenios de asociación, ahí no se sabía nada de un proceso de privatización de petróleo en Venezuela, y no se sabía de la terrible situación económica que vivía una empresa que estaba siendo privatizada. Hoy día nosotros, luego que el comandante Chávez derrotó el sabotaje petrolero, hemos hecho una gestión abierta del escrutinio público. Lo que mencionan algunos voceros de la oposición, es un informe que nosotros emitimos de manera voluntaria, obligatoria, todos los años, nosotros auditamos los números de nuestra industria petrolera, lo audita una firma auditoria internacional, la KPMG, que es una firma reconocida. ¿Pero hay contradicción entre el informe y el auditorio? Lo que pasa, lo que señalan ahí, es que el informe que se somete a la Asamblea Nacional, a finales del año, ¿verdad?, era un informe, debe decirse, preliminar. Y hoy día estamos entregando los informes auditados, con el cierre del precio del petróleo, con todos los indicadores, y nuestros números son incuestionables, están. Por cierto, si alguien quiere entrar a la página web de Petróleo de Venezuela, entra y lo ve. Eso sucede solo en Revolución, eso ha sucedido solo en que Rotamblea Nacional, antes de esos números no existían en ningún sitio. Es una empresa que ha tenido unos ingresos, este año pasado, 2013, de 134 mil millones de dólares. Es una empresa que tiene un patrimonio de más de 84 mil millones de dólares. Tiene activos en plantas y equipos de más de 129 mil millones de dólares. Están allí, los números se pueden ver. Es una empresa que ha tenido unas ganancias consolidadas de 12 mil 900 millones de dólares. Es la quinta empresa de petróleo más importante del planeta. Es una empresa que cumple con todas sus responsabilidades del fisco, que aporta no solamente los ingresos fiscales petroleros que van a la Oficina Nacional del Tesoro, que aportamos más de 111 mil millones de bolígrafos el año pasado, sino que aporta a todos los fondos que se han creado. El Fonden, el Fondo Chino, el Fondo de Desarrollo Social, donde aportamos, hemos aportado en el periodo más de 200 mil millones de dólares en ese tipo de fondos. De manera tal que el principal trabajo de nuestra empresa nacional, que es explotar nuestros recursos naturales para traer ese ingreso que no se vaya del país y traerlo a una distribución popular, se está cumpliendo y eso es lo que está reflejado en nuestros números. Mira, Rafael, hay una gran expectativa nacional e internacional con respecto a la faja petrolífera del orinoco. ¿En qué capacidad de producción está la faja? Sí. ¿Cuánto produce en este momento? ¿Qué puede producir? Sí. Poco después. La faja petrolífera del orinoco, tú sabes que fue, ha sido uno de los hechos de reafirmación soberana más importantes en nuestra historia contemporánea. Es la acumulación de hidrocarburos más grande del planeta. Ahí hay 1,2 millones de barriles de petróleo original en el sitio y con la técnica que tenemos se pueden explotar 298 mil millones de barriles de petróleo. Es la reserva más grande del mundo. Está allí concentrada. Eso estaba en manos de las transnacionales, manos de la ExxonMobil, ConocoFill, y bueno, toda esta historia que nosotros conocemos, el presidente Chávez la nacionalizó en el año 2007. Cuando se nacionalizó, ahí se producían 560 mil barriles de petróleo. Hoy día nosotros estamos produciendo 1 millón 260 mil barriles de petróleo. Ahí hay 25 mil trabajadores y trabajadoras de la nueva PDVSA que están trabajando todos los días en desarrollar una infraestructura que apunta a tener una producción, hacia el año 2019, de 4 millones de barriles de petróleo, que es lo que va a sostener. Es la nueva provincia petrolera que tiene nuestro país para los próximos 150 años de actividad en la industria hidrocarburos. ¿Es manejable esta situación económica? Sí, sí. Hay algunos agoreros, no sé si lo califico yo, que presagian un default del país. Que vamos directamente hacia una situación que no puede pagar. Mira, nosotros, el presidente Maduro, en su mensaje a la nación en enero de este año, habló de equilibrios que estábamos construyendo, que era necesario alcanzar. Hemos alcanzado un equilibrio, un nuevo sistema, una nueva institucionalidad en el proceso de asignación de divisas para el sector productivo. Eso ya se ha restablecido y se ha normalizado a través del CENCOEX. Hemos creado una corporación de importación de comercio exterior que está trayendo los productos para el país. Hemos hablado de la necesidad de estabilizar un sistema de cambio. Ahorita tenemos un sistema de tres tasas de cambio que nosotros vamos a ir a un proceso de convergencia hacia un nuevo sistema cambiario. Precisamente te quería preguntar sobre eso. Sí, eso lo estamos... ¿Es el cambio único en lugar de los tres cambios que hay en este momento? Sí, el manejar tres tipos de cambios es muy complejo. ¿Para cuándo se puede concretar? Bueno, eso es algo que tenemos programado, pero que va en paralelo a otras medidas que estamos tomando. El tema del déficit fiscal que lo estamos reduciendo, que el SICA2 ha sido una poderosa herramienta para reducir el déficit fiscal porque al tener un mayor cambio por tus dólares, entonces tenemos los suficientes bolívares para tener en equilibrio nuestra economía, reducir el tema de la inflación. O sea, hay unas políticas fiscales y monetarias que tenemos que tomar unas decisiones antes de ir a un proceso de una convergencia a un sistema de bandas de nuestro modelo de cambio. Eso va a suceder en el corto plazo. Pero hay otras decisiones que estamos tomando y hay otras medidas que están tomándose en procurar nuestro equilibrio económico. Yo creo que lo que estamos haciendo está en la dirección correcta. Lo que nosotros tenemos mucha serenidad ante todos estos casos. Toda esta situación la estamos atendiendo, la estamos atendiendo con el sector productivo nacional. Estamos conscientes de que hay un sector que estamos reanimando, que quiera trabajar con nosotros. Lo hemos ido directamente donde están ellos con una estrategia en la nueva ofensiva económica de atender directamente al sector que produce. Pero también estamos conscientes, muy conscientes, que el papel del Estado sigue siendo fundamental en mantener nuestra economía en crecimiento y de allí un conjunto de obras, obras públicas, obras en el sector de construcción, un conjunto de empresas estadales que tenemos que mejorar nuestra gestión, tenemos que modificar el enfoque de esas empresas para que cumplan el papel que tienen asignado y garantizar a nuestro pueblo equilibrio en el tema de la producción. La gran batalla va a ser por la producción interna. El gran llamado es que toda la patria tiene que concentrarse en la producción y ir creando las condiciones para superar el modelo rentista petrolero. Nosotros nos critican que el modelo rentista petrolero porque no lo han superado. Bueno, esto es un fenómeno que tiene 100 años de formaciones sobre la poca expansión de nuestras fuerzas productivas, producto de que hay una renta petrolera que enmascara todo. Y nuestra nueva etapa debe estar asignada por utilizar la renta petrolera para garantizar nuestros beneficios sociales, pero también para construir un modelo basado en el trabajo que nosotros apuntamos hacia el socialismo. Entonces nosotros creemos que esta situación, Venezuela tiene todos los argumentos económicos para salir victoriosos de esta situación. Va a ser una situación que favorece a toda la nación. Y los que andan siempre, estos agoreros que andan pronosticando que no vamos a poder pagar nuestras deudas, bueno, les indico que nosotros tenemos planificada ya en nuestro presupuesto de divisa el monto necesario para nuestros compromisos de deuda externa. Siempre lo hemos hecho. Incluso yo recuerdo ya en el 2003, saliendo el sabotaje petrolero, cuando apenas producíamos 23 mil barriles de edad de petróleo, la república siempre ha cumplido con su compromiso internacional. Vamos a hacer una pausa. Al regresar...